Nuevas promociones y descuentos tiene Autoservicio La Quinta para todos sus clientes y comunidad en general, donde a partir de este miércoles iniciará el Día Sin IVA, así que no se pierda esta gran oportunidad. Para que vean que aquí en Autoservicio La Quinta todo es posible, ¿no? Y los invito a todos el día de mañana 11 de septiembre a participar en un gran evento que es Día Sin IVA, ¿sí? Nos estamos ahorrando un 19% en los productos y adicionalmente van a encontrar productos con descuentos adicionales. Igualmente habrá importantes descuentos en los productos de aseo para la canasta familiar, además del descuento del 19%. En productos de aseo encontramos todo lo que son detergentes en polvo, detergentes en líquido, papeles higiénicos, ¿sí? Y como ustedes saben, las amas de casa, pues que el área más costosa de un mercado es todo lo de aseo hogar. Esos productos los podemos encontrar el día de mañana con menos el 19% de descuento, que es un descuento muy grande. Será un día lleno de muchas promociones, entre otros productos usted podrá llevarse. Por ejemplo, con Winnie el día de mañana lo van a encontrar con el 19% sin IVA, menos adicionalmente un 6% de descuento, o sea, un total de un 25%. Así van a encontrar muchos productos adicionales como rama, rama también, margarina, rama de sal, por 500 la van a encontrar, excepto del 19% más un 6%. Lo mismo productos Gley, van a haber muchísimos productos y por eso los invitamos mañana, 11 de septiembre, a ser partícipes de esta actividad. Así que este miércoles vaya a Autoservicios La Quinta y aproveche un día lleno de muchas promociones y descuentos.